¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a esta edición de AAM en vivo a través de Noticias Paraguay. ¿Cómo estás, Enrique? Buenas noches. Bien, señor. Buenas noches, Santiago. Mi saludo también a toda la teleaudiencia. Hoy tenemos un programa bastante cargado. Nos va a acompañar en la primera parte de esta edición el doctor Jalil Rachid, fiscal del caso Curuguatú. Vamos a hablar con él y agradezco que esté presente esta noche con nosotros porque son diferencias de público conocimiento las que se han mantenido a lo largo de todos estos años. Sin embargo, la promesa desde aquí a título personal también es llevar la charla de la manera más respetuosa posible, de manera a, sobre todo, escuchar sus argumentaciones, sus explicaciones con relación a la última decisión de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia y a objeciones que quizá tenemos desde aquel primer día de la masacre de Curuguatú y a la labor realizada por la fiscalía, específicamente la intervención del fiscal Jalil Rachid, que es lo que vamos a desarrollar en la mañana, en la noche, digo, de hoy. Vamos a hablar también, por supuesto, de lo que pasó en el Poder Legislativo con respecto a la postura de senadores, sobre todo, con relación a ese fallo de la sala penal de la Corte. Así mismo. Y la semana pasada tuvimos aquí a los campesinos que fueron sobreseídos, tuvimos también aquí a los jueces camaristas que, en este caso, eliminaron esta condena a estos campesinos. Y hoy nos toca tener la otra parte de la historia. Y por eso agradecemos que, uno de los principales referentes, si hablamos de la otra parte de la historia, el fiscal que comenzó esta investigación, Jalil Rachid, que fue después viceministro durante este gobierno, está aquí, él con nosotros, en los estudios ya de Noticias Paraguay, y va a estar en esta entrevista dando un poco las explicaciones correspondientes. Cerramos de esta manera un círculo, un debate que está iniciando. Era el compromiso que hicimos el domingo pasado y estamos cumpliendo con eso. Que probablemente, en realidad, Enrique, si hablamos de cerrar el círculo, luego de la presencia de los campesinos absueltos, el otro día en la causa Curuguatú, hoy la presencia del fiscal Rachid, quizá en realidad queden muchos otros protagonistas con los que debamos conversar. Cerrar el círculo es hasta pretencioso decirlo cuando hay varias aristas que tratar. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la propiedad misma de las tierras de Curuguatú en Marinacué. Un círculo jurídico, digamos que decir, retener a los jueces y ahora al fiscal, digamos, ¿verdad? Pero sí, el debate absolutamente se reabrió la semana pasada y es el compromiso que tenemos. Sí, señor. Esta noche también en AAM vamos a hablar sobre el caso José María Ibáñez. Movilizaciones que se van a dar en el transcurso de los próximos días. Mañana hay una movilización que se va a desarrollar a las 18 horas. Este señor, José María Ibáñez, con una cara dureza sin límites, se presentó ante sus colegas en la Cámara de Diputados y, entre otras cosas, trató de explicar que en realidad no es la admisión de la culpabilidad, sino que es el reconocimiento de los hechos que se le atribuyen. Una explicación forzada que de alguna manera pretendía maquillar lo que inclusive en algún momento había sido un pedido público de perdón que hizo José María Ibáñez. Lo cual hoy muestra que eso no fue más que una estrategia jurídica para tener una salida procesal favorable y no precisamente un arrepentimiento real. Claro, inventó un montón de cosas, de cuestiones personales que alguna vez tuvo, de sentirse la víctima él de una persecución desde medios de comunicación y de la gente atacando supuestas incoherencias a una exfiscala que estaba ahí a su lado, Rocío Vallejo, como si fuera que se estaba atacando el proceso fiscal. No era una interpelación a la fiscala, en este caso, a Victoria Acuña. Era una interpelación política a Ibáñez, a él. Y trató de desviar, confundir, creo que tomó por estúpido a mucha gente, quiso burlarse de la ciudadanía, al pueblo, con ese discurso de 55 minutos. Y finalmente el pueblo demostró que absolutamente no cayó en ninguna confusión a la que él pretendió meter. Por lo tanto, desde ese mismo momento comenzaron a haber reacciones ciudadanas en la Casa Ibáñez, en la Casa de los Parlamentarios, locales comerciales que cerraron las puertas, asociaciones, gremios, sindicatos, asociaciones de exalumnos, de colegios, todos cerraron las puertas a este señor y también a todos sus cómplices de la Cámara de Diputados que hoy están siendo homenajeados aquí en AAM en el set. Sí, señor, son parte esta noche del set de AAM aquellos legisladores que han blindado, blanqueado a José María Ibáñez. Ahí están algunos de ellos, precisamente presentes esta noche en los estudios de AAM con sus nombres, con sus rostros, con sus partidos. Hoy nos acompañan también, por supuesto, en el set de AAM y van a ser parte de esta edición. Y bien, por supuesto, en el centro, en la mesita de luz, por llamarle de algún modo, de AAM el propio José María Ibáñez. Hoy están presentes con nosotros y les vamos a rendir, por supuesto, un homenaje también. Bien, nosotros tenemos que hacer la pausa. Son 8 de la noche con 7 minutos. Estamos en vivo a través de Noticias Paraguay. Doctor Jalil Rachid, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Bien, gracias, Santi, por la invitación. Un placer estar acá en tu programa contigo. Todo bien. ¿Qué fue para vos la causa, Coru Bate? Un joven de 33 años en ese momento tomando una causa después de un par de meses. Creo que, de hecho, hacía un mes que te habían asignado esa unidad fiscal. Ingresabas al Ministerio Público y tomabas, recuerdo aquellas conversaciones, probablemente una de las causas más emblemáticas que marcaría la historia desde ese momento de nuestro país. Hoy, habiendo pasado todo el tiempo que pasó, ¿cómo evalúas aquella causa que era la primera y que quedó las manos, quizá, por la envergadura que tenías que afrontar? Sí, realmente, o sea, para hacer una aclaración, Santi, yo soy funcionario ya de casi 20 años de trayectoria dentro del Ministerio Público. Sí, como agente fiscal de Coru Bate, me tocó llevar la causa, o sea, ni siquiera llevar la causa. Fue resignada a mí, a un equipo de investigación, ya con realmente casi un mes. No llegaba al mes como agente fiscal, pero sí, como bien dijiste, es una causa emblemática, muy importante en una zona donde se cuenta, se tienen muchos problemas sociales, narcotráfico, delito contra el medio ambiente, arroyo de tráfico. Entonces, lo de Coru Bate, la causa en sí es una parte, ¿verdad? Pero el día a día estar allá y realizar ese tipo de trabajo en una zona complicada como esa es bastante difícil, pero en ese entendimiento creemos que se hizo lo que correspondía, ¿verdad? Yo suelo decir siempre que nadie es inmune al error, que todos podemos cometer errores, y de hecho miro para atrás y probablemente muchas de las cosas que hice en su momento no las volvería a hacer, pero las tomo como lo que fueron, una etapa de crecimiento, una etapa de, de alguna manera, entender de la manera en que uno tenía que ir creciendo dentro del medio. Pero mirando para atrás diría, bueno, esto, por ejemplo, no repetiría, no volvería a ser. O sea, en tu caso, si vos miraras la causa Curuguatí, que es la causa que te tomó a afrontar en ese momento, sin el formalismo de lo procesal todavía, de los cuestionamientos que se puedan llegar a tener, ¿cómo te evalúas como fiscal en esa causa particularmente? Mira, Santi, evaluarme yo mismo o mirarme yo mismo al espejo creo que no es lo indicado porque hubo un, en esta causa en particular, hubo un equipo muy grande de investigación, Santi, acuérdate que no estuve cuando se vuelve a resignar la causa, porque la causa originalmente no era mía, o sea, la causa ya estaba en Curuguatí, inclusive mucho antes de que yo sea fiscal, ¿verdad? O sea, ocurrió lo que ocurrió y es ahí en donde se me designa a mí y a otros fiscales más dentro de la investigación. Yo, en concreto, Santi, te puedo decir que estoy totalmente orgulloso del trabajo que mis compañeros fiscales y demás funcionarios del Ministerio Público hicieron en esa causa. O sea, la actuación que les tocó a ellos, yo estoy totalmente seguro de que se trabajó bien y estoy orgulloso de los compañeros que estuve en ese momento, inclusive ya con posterioridad en el juicio oral y público, yo ya no estuve, yo habré estado un 10 o 20 por ciento del transcurso del juicio oral, tocaron, la causa fue llevada por fiscales de primera, ¿verdad? Y se consiguió una condena, independientemente de lo que sea la discusión del fallo, tres fiscales que llevaron a cabalidad lo que fue dentro de lo que es el sistema procesal penal, ¿verdad? Yo estoy orgulloso de ello y del trabajo que hizo mi institución. Por eso es que nosotros como Ministerio Público, porque este fallo, Santi, este fallo no es un ataque a Jalil Rachid, a la gente fiscal Jalil Rachid, este ataque es un ataque al Ministerio Público, por eso que causa tanto agravio a nivel institucional. Con respecto a eso, doctor, entrando ya al tema propiamente, quienes en aquel momento estábamos en el lugar, veíamos la manera en la que la evidencia, el lugar, el sitio era contaminado y se contaminó de diferentes maneras, de diferentes formas, con lo cual ya se hacía prácticamente imposible cumplir con aquello de la inmediatez que requiere una prueba porque muchas de ellas de verdad, si se dejaba pasar todavía más tiempo como para poder incorporarlas y que sean parte del proceso de investigación, se iban a terminar perdiendo y deteriorando. No teníamos la bola de cristal como para decir, esto va a ser un elemento para que a futuro caiga toda la causa, pero suponíamos que podía llegar a pasar y lo cuestionamos públicamente en diferentes informes realizados de manera pública. Cuando ahora la Sala Penal dice que hay pruebas que fueron incorporadas de manera irregular y otras que no fueron solicitadas siquiera por el Ministerio Público cuando eran relevantes, es que uno dice, esto tiene, por lo menos de mi parte creo, tiene consistencia con las críticas hechas en aquel momento a Jalil Rachid. Es ahí donde te pregunto si vos estás convencido de la buena tarea realizada. La causa era compleja, pero terminó mucho más compleja, doctor, cuando elementos fundamentales que podían explicar de alguna manera o hipotetizar ciertos escenarios terminaban siendo descartados o terminaban siendo incluidos de manera irregular como alguna escopeta que apareció por ahí, una Maverick que fue encontrada en realidad en una iglesia unos días después de la masacre y se incorpora como un elemento de prueba dentro del juicio. Ese tipo de cuestiones, doctor, ¿no te parece que es el fallo de la Sala Penal la concreción de la falta de pulcritud en el proceso llevado adelante? Bueno, a ver, Santi, haciendo un análisis de lo que fue el fallo realmente, la Sala Penal, o sea, la Sala Penal que fue integrada, incurrió en varios errores jurídicos procesales que no pueden incurrir. ¿Por ejemplo? La valoración de la prueba que vos estás diciendo no es una operación que le está facultada al Tribunal de Casación, o sea, a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala Penal. Yo leí el fallo, Santi. Yo también. Y es, a mí, mi criterio personal es una canallada jurídica, porque el proceso penal se divide en etapas, ¿verdad? Bien, ¿sabes, verdad? Tenemos el juicio oral, en donde las pruebas obtenidas durante la etapa investigativa y después de haber pasado el filtro de la audiencia preliminar, son expuestas, o sea, son explotadas al máximo realmente en ese juicio oral, ¿verdad? Solamente el Tribunal de Sentencia puede observar y valorar esas pruebas. Apelación no lo puede hacer. Señores, un segundito, doctor. Señores, estamos haciendo un programa al aire. Les voy a pedir, por favor, si podemos mantener en el estudio en general un cierto grado de... Doctor, discúlpame. Decías que es una canallada jurídica. Apelación no puede tampoco. Ni siquiera el Tribunal de Apelación puede hacer esa valoración, Santi. Y en este fallo se puede observar eso, Santi. Demasiados errores. Uno diría, no puede ser, esta gente se tiene el concepto de que es plenamente capacitada, son doctores en Derecho, pero no es así. De hecho, el fallo en sí tuvo ya un error que nosotros pudimos observar en su momento que posteriormente trató de ser corregido. A través de una aclaratoria. Que fue mal, que fue mal, ¿entendés? Entonces, al hablar de cuestión probatoria, el Tribunal, la Sala Penal de la Corte no puede hacer esa valoración de las pruebas. Te pongo como ejemplo nomás, ya que pusiste el ejemplo de la escopeta. Nosotros, en nuestro relato fáctico, en nuestra acusación, y durante el juicio oral se demostró que cuando el subcomisario Erwin Lobera efectuó un sobrevuelo sobre Campos Morombín, ya cuando él estaba arriba en el aire le dispararon. Le efectuaron dispar horas que venían del grupo de ocupantes. Entonces, esa circunstancia es algo que tiene que ser valorado solamente por el Tribunal de Sentencia, Santi. Y esa circunstancia particular fue nuevamente revalorada en ese fallo. Eso no se puede hacer. Ahora, doctor, lo que sí puede hacer un tribunal de alzada, en este caso la integración de la Sala Penal, sin entrar a revalorar las pruebas, que claramente eso, en uno de los párrafos, se aclara que no hubo una revaloración de las pruebas, sino lo que hubo fue la aplicación de la sana crítica, presente o no, en la manera en la que se llevó el juicio en general. Y si las pruebas tenían algún tipo de relación con el relato fáctico de los hechos. Y ahí es donde dicen ellos, acá hay cuestiones donde incorporaron elementos de prueba o rechazaron elementos de prueba que eran determinantes incluso para sostener el relato fáctico. Yo, dentro de una sentencia, podría perfectamente, en mi relato de los hechos o en mis consideraciones de los hechos, armar una hipótesis fantástica. Pero si eso no tiene relación con los elementos de prueba o no tiene relación con lo que termino resolviendo probablemente, uno de los vicios, el de la motivación aparente que tiene, es suficiente elemento como para que la Sala Penal obre como obró finalmente. Y creo que es lo que sucedió, doctor. Al leer, no hay ningún elemento como para decir revaloraron pruebas. Lo que aplicaron es el criterio para saber si existía congruencia entre lo que se pretendía instalar como verdad y lo que se logró probar como verdad. Claro, pero, Santi, es una cuestión muy técnica, ¿verdad? Y volviendo a otro punto ese que estás diciendo, ¿verdad? Y poniendo como ejemplo, uno de los ejemplos que te puedo decir, ¿verdad? Del caso del sobrevuelo del helicóptero. Está bien lo que decís y está bien lo que en teoría debería haber sido, pero el tribunal, o sea, la Sala Penal integrada no puede decir jamás, no tuvieron la intención o no es lo que demostraba. Eso no le está permitido. Y eso es lo que dice el fallo. ¿Cómo ellos van a valorar y van a determinar cuál fue la verdadera intención de estas personas cuando efectuaban un disparo? Porque es lo que dice Cristóbal Sánchez en su voto. Si ellos querían esconderse, no hubiesen efectuado un disparo. Eso no pueden hacer, Santi. Está mal. Entre las diversas cuestiones que ellos hicieron, ¿verdad? Después tenemos miles de falencias dentro del propio fallo. O sea, me decís, no hay ni un... Emiliano Rolón, yo lo escuché, me enviaron un video que vino acá a tu programa diciendo, y vos le preguntaste, ¿verdad? O sea, la invasión de inmuebles ajenos se terminó, se quedó. Se terminó, ¿no? ¿En qué quedó? No te respondió, Santi. ¿Y sabe por qué no te respondió? Porque en su fallo olímpicamente omite hacer mención de la invasión de inmuebles ajenos. Lo que se dice en el fallo respecto... De Emiliano Rolón. Claro, lo que se dice en el fallo respecto a la invasión de inmuebles ajenos es que en ningún momento se identificó con precisión, a pesar que fue una solicitud hecha en su momento. ¿En qué finca estaban asentadas estas personas en particular para sostener la invasión? Ahí te interrumpo. Yo ya no estuve. Yo ya no estuve. Eso dice Cristóbal Sánchez en su voto. Sí. Dice, no sabemos dónde estaban ubicadas las carpas. Teniendo videos, teniendo declaraciones testimoniales, tomas fotográficas del lugar del hecho. ¿Verdad? Aparte de eso... Claro, pero teniendo videos, esos videos tienen que ser incorporados y procesalmente... Fueron incorporados... Tiene que estar determinado el número de finca, por lo menos procesalmente. Escúchame, déjame terminar. La defensa, la propia defensa, durante el juicio oral y público, donde yo ya no estaba, solicita que se haga un georreferenciamiento de el lugar preciso en donde ocurrió el hecho. ¿Cómo debe ser? Exacto. ¿Cómo debe ser? Se hizo, Santi. El día de la Constitución, del Tribunal de Sentencia, de los acusados, de las partes de la fiscalía, ese día se hizo eso. Creo que fue un militar en el Instituto Militar Geográfico, una de esas cosas. Se hizo y está. De acuerdo a ese georreferenciamiento, el resultado que arrojó fue esto ocurrió dentro del campo Morondí. Entonces, yo no entiendo, Santi, cómo puede decir no se hizo si está la prueba. ¿La orden era de desalojo? No, Santi. Ese es otro error en el que se incurre en el fallo. Cristóbal Sánchez puntualmente dice, esto se hizo en forma de desalojo. Y no fue un desalojo. Evidentemente, mira, sin ánimo ofender, Santi, ¿verdad? No leyeron las 3.000 páginas del expediente. No leyeron. Porque en las primeras 4, 5 fojas, ya el segundo tomo, uno se da cuenta y observa el AI de la orden de allanamiento realmente. Hay un mandamiento de allanamiento. ¿Qué decía ese mandamiento de allanamiento, Santi, que fue dictado en aquel entonces el juez José Benítez? Decía, ingresen al lugar. ¿A qué efecto? Porque la orden de allanamiento tiene su formalismo también, ¿verdad? Y te tienen que decir para qué entras y qué buscas. Entonces, a Nif Aguilar en su momento le dieron a esta orden de allanamiento y decía, entra al inmueble, pero vas a entrar para identificar a personas desconocidas, extrañas del inmueble, incautar armas y ver qué es lo que están haciendo. En ningún momento se habló de orden de desalojo. Por ahí puede haber una mala interpretación a la hora del juicio oral en donde los propios policías te dicen, sí, era un desalojo, pero es una cuestión técnica. En realidad no es una cuestión técnica, es una cuestión sustancial. Especial, doctor, cuando se habla de cuál era la tarea para la que iba la policía. Claro, testimonial. Te hablo yo de cuestiones testimoniales, técnicas, que el policía no te va a decir, ah, una orden de allanamiento para tal cosa o un desalojo. El desalojo forma parte de un proceso civil. No hubo desalojo y ese es un error en el que incurrió Cristóbal Sánchez y estaba demostrado en su fallo. No hubo desalojo. Claro, porque para hablar de desalojo, que es el testimonio que dan algunos policías que era para lo que iban, para hablar de desalojo, primeramente había que determinar que existió una invasión a un inmueble ajeno. ¿Quién tiene la prerrogativa como para decir vamos a sacarlos de este inmueble si previamente no se identificaba cuál era el inmueble que estaban invadiendo? Vos me decís se subsana posteriormente en el juicio, se hace una georreferencia del lugar. Pero inicialmente, vos aclarás que no eras parte ya de ese momento, no se hace ese establecimiento del lugar con precisión como para decir. Se identifica la zona, pero la zona era una zona donde había una línea delgada respecto a si se trataba de Marina Cue o se trataba de Campos Morombí. Entonces, ese es uno de los primeros elementos que sí está dentro de esta sentencia en particular. Yo quiero insistir, doctor, con la pregunta respecto a la escopeta que es utilizada como una evidencia, que es presentada como una evidencia que aparece en medio del juicio en medio de, y no sé si tenemos la documentación respecto a a cómo identifica la fiscalía sus pruebas, porque las pruebas en teoría deberían estar procesalmente bien identificadas e individualizadas al momento de ofrecerlas de modo a que la contraparte pueda tener conocimiento de cuáles son las pruebas que se van a presentar o cuáles van a ser los testimonios que se van a ofrecer básicamente. Esta es la documentación que si vamos un poco más abajo respecto a lo que se ofrece como material probatorio, se habla de la caja 1, que sí individualiza básicamente, no sé si podemos acercar un poco más, ahí podemos parar, individualiza qué es lo que tiene la caja 1, pero posteriormente ya evidencia verificada como M12, evidencia verificada como FM72, evidencia identificada como M94, evidencia identificada como... hay una lista de evidencias y entre esas evidencias aparece finalmente una escopeta que se toma como elemento fundamental dentro del juicio que en realidad, doctor, fue denunciada como robada después del caso Curuatu y aparece en una iglesia, ni siquiera aparece en el lugar donde sucedieron los hechos porque ustedes exponen cuáles son las evidencias que habían en ese momento tomado. ¿Por qué esta escopeta es introducida al juicio cuando encuentran el... creo que anoté con precisión el 16 de octubre se encuentra en una iglesia y había sido denunciada ya el 12 de octubre que desapareció, mucho después del caso Curuatu. Claro, mira, acuérdate, Santi, que vos estuviste ahí con posterioridad lo ocurrido, se atropelló el lugar del hecho y una persona había llevado una escopeta que vos mismo con tu equipo filmaste y entre otras cosas, ¿verdad? Nosotros vamos por parte, la individualización de lo que es evidencia o bolígrafo N1 o evidencia que puede ser un vaso X2 es la forma en que el Ministerio Público individualiza sus evidencias, ¿verdad? a la hora de pasar hablando así en términos entendibles esa evidencia a la etapa al juez penal de garantías de la etapa intermedia uno le traslada todas esas evidencias todas selladas a los efectos de que el juez penal de garantías se constituya en el órgano contralor de esas evidencias. Yo te cuento, Santi, todas esas evidencias que vos decís N1, N2 después vamos al tema de la escopeta en el texto todo eso se exhibió en el juicio oral y público. Claro, pero no fueron corridas en su momento para conocimiento de la contraparte recién yo estuve en ese momento doctor recién cuando las pruebas después de ser objetadas cuando las pruebas aparecen en medio del juicio se van abriendo y la defensa tiene tiempo muy rápidamente como para notar y de qué se trataba eso pasó en medio del juicio claro, en el juicio pero tuvieron seis meses para ver todas las evidencias que estaban a disposición del ministerio público ni siquiera en la carpeta estaban identificadas como tales estaban puestas como M1, M2, M3, M4 pero bien, bien, ponele que sea M1, M2, M3 pero estaban a disposición de las partes yo te digo algo Santi alguna vez la defensa me pidió ver la evidencia jamás nunca durante seis meses de etapa investigativa esa evidencia estudió en el depósito del ministerio público jamás la defensa me pidió porque efectivamente si yo fuera abogado y tuviera que armar mi estrategia judicial las armaría probablemente mi estrategia procesal con la intención de impugnarlas posteriormente porque no me corrieron traslado de cuáles eran las pruebas ofrecidas por el ministerio público quien es garante en ese momento de la investigación si yo no tengo conocimiento y llega ese día en un sobre cerrado cuál es la prueba y no tuve conocimiento dentro del proceso las impugno claro sería espectacular pero estamos hablando de una negligencia por parte de la defensa técnica cuando yo pongo mi bolígrafo a disposición del juzgado una vez formulada la acusación y yo digo la evidencia M1 está a disposición del juzgado la defensa después de la fecha de mi requerimiento conclusivo tiene un plazo para impugnar esas pruebas dentro de esa etapa hicieron esa impugnación por supuesto que no Santi fueron ya directo al juicio oral el ministerio público no ocultó nada el ministerio público no inventó ningún hecho ¿por qué el ministerio público no identificó sus pruebas dentro de la carpeta? está identificado ¿por qué las identificó de este modo? como M1 M2 M3 por una cuestión práctica nomás como que práctica doctor si yo si vos querés ver la evidencia si vos querés analizar o impugnar la evidencia le pedís al ministerio público o al juez penal de garantía en este caso quiero ver la evidencia jamás pidieron pero doctor acá lo que habla yo tengo yo como un tercero dentro de la causa tengo que tener la posibilidad de acceder al terminar un juicio totalmente acceder a la carpeta sobre lo que se había decidido en algún momento y es lo que te estoy diciendo y tener la posibilidad de hacer hablar a esa documentación y es lo que te estoy diciendo si yo lo tengo oculto y lo tengo hasta enunciado como un M1 M2 M3 M4 de manera cerrada va a ser muy difícil entonces la pregunta que me lleva a hacerte es ¿por qué en la primera prueba ofrecida si se identifica con precisión como se establece debe precisarse y en las demás no? a ver yo lo recuerdo bien pero creo que esa esa evidencia M1 M2 ya eran una cantidad de armas blancas entre foiza machete cosas así ¿verdad? que fueron selladas ¿verdad? fueron individualizadas como M1 o M2 que eso perfectamente es al observarse se puede individualizar Santi yo te vuelvo a reiterar las partes siempre tuvieron acceso a las pruebas y te 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 recuerdo nomás que cuando se cuando se dio inicio al juicio oral los propios acusados renunciaron a su abogado por falta de confianza no me pregunte por qué pero fue en ese momento que renunciaron ¿por qué? ¿por qué? entre las distintas defensas insisto con la escopeta porque no quiero que te me vayas de eso mira la escopeta ¿por qué meten una escopeta que fue denunciada después? claro pero ¿qué valor le dimos nosotros como Ministerio Público como Ministerio Público a la escopeta? se introdujo al juicio oral así como las famosas vainillas esas que estaban ahí que recolectaron A B C D que no sabemos con qué criterio sin ningún criterio científico sin presencia de ninguna autoridad competente nada que fueron que por supuesto son totalmente no son válidas ¿verdad? igualmente fueron ofrecidas esa evidencia igualmente siempre estuvieron a disposición de las partes ¿verdad? lo que pasa que yo no puedo tener una bolsita llena de casquillo o de no sé cualquier cosa pegada o presillada mi carpeta fiscal para eso está el depósito de evidencia en el Ministerio Público ¿qué valor se le dio a esa escopeta que se encontró que no? sí nosotros pensamos que que podía tener alguna relación si tiene relación pues bien tiene si no tiene no tiene entonces se incorporó entre otras tantas pruebas eso no hace la nulidad del caso Santi tenemos la charla del doctor Jalil con Carlos Peralta cuando precisamente habla con respecto a las pruebas o evidencias mejor dicho que fueron recolectadas en el lugar pongamos un poco al aire por favor doctor Jalil Rachid ¿cómo están? buen día Carlos la institución o el instituto que dirige Domingo Larino ayer prácticamente echó por tierra toda tu investigación según ellos al señalar que existieron ráfagas que se dispararon en la matanza de Morombí ¿qué puede decir al respecto usted? y el origen de esta supuesta investigación es un origen político ¿qué es lo que usan los políticos? usan votos ahora también ellos presentaron un video donde supuestamente se escucha una ráfaga de ametralladora ¿ustedes también comprobaron que no se usaron la ametralladora doctor? si nosotros tenemos la evidencia que nosotros incautamos con los cartuchos y la vainilla que incautamos se refieren exclusivamente a las mismas armas que incautamos en el lugar escopetas y revólver ¿verdad? más que eso no hay más que eso no hay que incautamos oye 9 milímetros a este fal que incautamos no se usaron una ametralladora en el lugar de escopetas y revólver ¿verdad? más que eso no hay primero ¿por qué se escuchan esos disparos con cadencia? esos segundos que si uno los mira después con detenimiento hay una plataforma de investigación efectivamente que llevó también la causa digamos en paralelo de algún modo que hace notar esto que dice Carlos Peralta en un momento y se escucha efectivamente ¿de qué es esa cadencia de disparos que hay en un momento determinado dentro de este video que es lo que muestra lo que sucedió? bueno Santi lo de la cadencia de disparos en síntesis se trató de instalar que fue una ráfaga ametralladora ¿verdad? siempre se explicó y más todavía en el juicio oral que los disparos fueron efectuados en forma simultánea de de todos los sectores ¿verdad? tratar de de medir la cadencia de disparos o qué tipo si fue por el ruido por el sonido si es o no una ametralladora o algo así es imposible yo traté y no hay no hay forma de probar eso en el laboratorio de Fuerente no pudimos probar ¿se hizo una pericia de eso? sí hay un informe sobre eso pero una pericia solicitada formalmente para eso es un pedido un oficio no tenía las no recuerdo si fue una pericia pero hay una contestación en donde dice no se puede medir la cadencia de disparos ahora yendo al punto de lo que fue ese famoso informe de la plataforma a mí me llamó la atención porque en ese informe ellos mismos sostuvieron y dijeron que consultando a la policía científica española los ruidos que se escuchan en esa en esa afirmación en ese audio provienen de armas de grueso calibre Santi nosotros oficiamos a la policía científica española de acuerdo a ese informe de esa plataforma de esa plataforma y que no dijeron desde España jamás vinieron a consultar nada acá ni jamás no pidieron por oficio o sea no sé de qué estaban hablando realmente ocultamiento que yo estaba tratando de ocultar si yo era el que estaba interesado en saber si era o no una cadencia de disparos relativa a un arma una ametralladora yo oficié yo libré un oficio y pedí un informe y no había forma de medir es más el informe mentiroso de esa plataforma decía que ellos oficiaron a la policía científica española nosotros desmentimos eso por exhorto día exhorto Santi nos informaron que jamás nadie preguntó nada en las causas ni se acercaron ni nada por el estilo ¿qué relación tenía con lo que sucedió en Curuguatí eso que te entregan propias manos y vos entregás a un tercero no sé quién era Julio Colmán claro esas esos cartuchos ya de gases lacrimógenos porque acuérdate que cuando se inicia esa balacera Santi los policías empiezan a utilizar los cartuchos de gases lacrimógenos y fue lo que se recogió en el lugar ya con posterioridad ¿verdad? el día que se que se levantaron la totalidad casi la totalidad de evidencia fue el día en que hasta ese momento todavía tenía intervención mi colega la fiscal original del caso ¿verdad? yo ingreso a la causa voy al lugar porque obviamente la fiscal ya tenía miedo de irse al lugar por disposición del fiscal adjunto en su momento y me voy al lugar y es ahí en donde encontramos nos pasaron esta evidencia ¿verdad? que no sabemos de dónde puede haber salido como tampoco sabemos de dónde pudieron haber salido los dos cadáveres que fueron encontrados ahí si vamos a ir a esa misma lógica eso está demostrado también Santi se hizo todo lo pertinente a la pericia y con relación con respecto a esos dos cadáveres si la hipótesis es o la declaración en ese momento era rastrillamos todo el lugar cercamos el lugar ese lugar está custodiado y sin embargo después ante la ausencia de la policía ante la ausencia del ministerio público o de quien estaba a cargo de esa investigación los pobladores ingresan ingresamos con los pobladores y encontramos que todavía había cadáveres y que todavía había mucha evidencia no recogida en el lugar ¿quién tiene que hacerse responsable de no haber custodiado la escena del crimen? a ver te explico te explico algo Santi no estamos hablando de una escena convencional del crimen como estás diciendo vos conocés el lugar vos te fuiste no había policía en ningún lugar no totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo el lugar puede ser complejo pero si el lugar no tiene ni en una esquina un policía estamos ante una falencia claro porque lo que se pensó en su momento Santi y por la premura del tiempo lo que se hizo en su momento fue levantar todas esas evidencias que hubo en el lugar ese primer día del suceso se ingresa después tenías varios frentes tenías colectar las evidencias ese día tenías el hospital con la remisión de todos los cuerpos estamos dispersos los fiscales uno en el hospital otro en la fiscalía una serie de trabajos evidentemente se iba a retomar o se pensó en su momento que se habían colectado ya que se habían recogido todas las evidencias en ese primer procedimiento ¿verdad? acordate que esos dos cuerpos que se encontraron después Santi fueron encontrados a 40 o 50 metros del lugar del lecho en una zona de formación vegetal ¿verdad? la vegetación era bastante tupilla en aquel entonces ¿por qué se encuentran toda la evidencia que se encontró en ese lugar? porque primero cayó una lluvia esa noche y después ¿qué se avasalló? ¿verdad? que entraron de todo frente a lo que yo voy nomás es siempre suele decir al doctor Lemire que para que hable la evidencia en un estudio pericial es fundamental el trabajo del ministerio público a la hora de custodiar o dar la orden de custodiar el lugar la escena del crimen yo entiendo y suscribo que ese lugar era un lugar complejo pero si hubiera existido guardia policial en un portón de acceso y los pobladores entraron por otro portón de acceso uno puede argumentar la complejidad del terreno pero acá la policía no estaba doctor no estaba y estos cadáveres nosotros los encontramos a la una de la tarde a la una de la tarde y seguía sin llegar el ministerio público seguía sin llegar la policía entonces ¿cómo puede ser que hable la escena del crimen si la escena del crimen por quienes estaban a cargo de la investigación no fue lo primero que se cuidó de una manera en que nadie pueda finalmente tocar la escena del crimen claro te vuelvo a explicar se llevó a cabo el procedimiento ocurrió lo que ocurrió y se levantaron todas las evidencias en ese momento ese día del procedimiento yo recuerdo que había un policía una patrullera que estaba que era de la zona de Santo Domingo que estaba a 20 kilómetros tras el lugar por ahí habremos tardado un poco en llegar habré tardado yo porque yo fui yo fui el que llegó acuérdate que el que llegó primero yo llegué después de no sé Curubatú está a 35 kilómetros del lugar el trayecto entre todo eso habré llegado y ahí es donde se encontraron todos estos demás cuerpos y en donde ya se intentó preservar las evidencias que estaban en el lugar ahora me preguntás ¿por qué no había un custodio o una guardia policial? yo recuerdo que había guardia policial en uno de los portones yo te cuento que no doctor ahí se ingresó sin problema era una de la tarde y seguía sin aparecer la policía en uno de los portones que estaba hacia el frente sobre la ruta Santi pero por la ruta se entró doctor no no se entró por todos lados no de la ruta en campo nosotros Santi Campo Morombí esa zona no tiene un solo ingreso doctor yo recuerdo que la gente ingresó por otro lugar también había un lugar en el que estábamos conversando todos con los pobladores hasta que en un momento en la ruta los pobladores dicen ya y queda tú eso queda grabado desde el vamos en las imágenes de AM se ingresó de la ruta no se ingresó a escondidas de nadie por ningún lugar porque no había nadie es más se le llama al ministerio público creo que conversan con alguna gente asistente fiscal eso está grabado en el material lo pueden ver y ante el hartazgo porque nadie llegaba porque ellos estaban seguros que ahí adentro todavía había cuerpos y tardaban y tardaban y no llegaban dijeron ya y queda tú y ahí es donde se ingresa finalmente hasta Curuguatí mira la tranquilidad con la que se ingresa finalmente caminando si yo recuerdo es más tuvimos procesados imputados también por esa claro pero no estaba nadie custodiando ese lugar entonces si el lugar no estaba custodiado y era el lugar donde se había dado el crimen ya es una primera falencia al no proteger la escena del crimen doctor pregunto lo segundo ¿por qué no solicitaron un informe forense detallado a partir de una autopsia a los cuerpos de las personas que murieron en Curuguatí para explicar con precisión científica qué pasó en Curuguatí porque yo puedo tener mis sospechas pero si quiero sacarme todas las dudas recurro hasta la última prueba que me permite la ciencia tener la autopsia o eventualmente la exhumación de los cadáveres como para poder estudiarlos si no lo hubiera hecho en su momento ¿por qué no se hizo eso doctor? mira Santi el tema de la autopsia es una cuestión bastante técnica ¿verdad? el ministerio público o el médico forense va a hacer una autopsia cuando tenga una duda sobre la muerte posible de la persona técnicamente y de acuerdo a lo que dijo el doctor Pablo Lemir acá no había ninguna duda que los policías fallecieron como consecuencia del shock hipovolémico ocasionado por armada de fuego yo voy a hacer la autopsia cuando yo no sé si a mi víctima o a la persona que le quiero hacer la autopsia autopsia no sé si murió envenenada si la asfixiaron le estrangularon mecánicamente si hay una duda pero era tan evidente la causa de la muerte que lo que se hizo si se hizo fue la extracción que es una mini autopsia no tiene los rigores la rigurosidad de la autopsia en sí pero es una mini autopsia conforme a lo que dice Pablo Lemir lo que se hizo fue una inspección visual doctor no como si se inspecciona el cuerpo y se extraen los perdigones y si usted tenía la intención como investigador de que se sepa como investigador porque finalmente el forense puede querer algo pero el principal interesado en que la causa se resuelva más allá de lo que crea un forense es el informe científico de la última prueba que se pueda solicitar y esa si es responsabilidad de Jalil Rachid claro y nosotros estamos seguros de nuestra prueba o sea vos ya estabas seguro de lo que la declaración te podía decir no necesitabas llegar a una prueba científica es una prueba científica no la prueba científica que tiene base documental es la de incluso la exhumación que se pide y se rechaza en medio del juicio claro pero acá no se hizo nosotros tenemos una edición y quiero aclarar que la edición no es nuestra la edición es de CERPAC de un momento del juicio en el que es abordado Pablo Lemir en relación a esto en particular y que es lo que le pide el ministerio público que haga con los cadáveres repito esto lo pueden encontrar en la web es un trabajo de CERPAC respecto a Curuatu no es un material nuestro y queremos compartir con ustedes entonces vamos a llamarle al primer testigo el licenciado Pablo Lemir si puede empezar si puede explicar en qué consistió el trabajo pericial realizado doctor Lemir recibimos los cuerpos y se toma la decisión de formar equipos de trabajo en total se armaron tres equipos con dos médicos forenses cada uno y obviamente a mí me toca hacer el informe conjunto de todo este trabajo por el cargo que represento y aclaro acá más que autopsia eran inspecciones corporales y extracción de evidencia biológica no biológica en el caso de las municiones doctor para determinar exactamente qué fue lo que produjo la muerte es necesario la autopsia lo ideal y en un mundo ideal toda muerte violenta es igual a autopsia o sea en un mundo ideal todo es igual a autopsia en el caso del señor Erwin Loberal él recibe un total de diez se observan diez orificios lo que se extrajeron fueron cinco balines en total y recibe disparos de diversas trayectorias usted había hecho referencia sobre la necesidad de que los cuerpos lleguen con la respectiva vestimenta y también con las posibles armas usted recuerda haber examinado alguna ropa de los efectivos policiales yo sinceramente no me acuerdo si traían o no prendas pero de la ausencia de descripción que está ahí en mi informe debo colegir que no venían ya con prendas doctor Pablo usted ha sacado placa radiográfica lo que están en el expediente son las tomas fotográficas las placas supongo que tiene el ministerio público la fiscalía la herida número cinco en este caso ni siquiera tenemos la fotocopia de la placa radiográfica no no se agregó la foto no se sacó medida del orificio esto se habrá sacado doctor pero si no consta no no voy a decir doctor cuando se hace la inspección o revisión del del cuerpo se mide la altura cuánto mide el cadáver la mayor parte de las veces sí en el caso de de Godoy no se hizo verdad por lo menos en el momento de escribir el informe no recordaba la dimensión o no la tenía anotada por eso no pasó para no mentir sobre la inclinación no más quería preguntarle doctor no puedo decirle la inclinación doctor y sabe por qué porque ya la herida está suturada porque eso solamente esas características me dice a mí la herida abierta en este caso por eso justamente aclaramos dos heridas suturadas en un término así más más sencillo el cuerpo ya fue profanado antes que llegue a objeción señor presidente doctor ya contestó esa pregunta doctor en cuanto a unidad de medida ya que se está refiriendo a corta y a media distancia cuáles serían tales unidades de medida hasta cuánto o desde cuánto me es imposible responder su pregunta doctora porque para hacer ese tipo de de determinaciones los que de hecho corresponden al balístico ellos lo que toman es nuestro informe donde nosotros describimos las lesiones tienen que tener el arma sospechada con una munición igual o muy similar a la que se utilizó para producir el daño y hacer pruebas la única la única de determinar ese metal que se encuentra alojado todavía dentro del cuerpo de Herben Lovera solamente a través de una exhumación podríamos llegar a una conclusión si su señoría la defensa solicita que en el caso de Herben Lovera que se tenga que realizar la exhumación atendiendo de que no se ha podido determinar qué tipo de proyectiles han quedado dentro del cuerpo como tampoco la cantidad no condice con la cantidad exacta de orificio de entrada se rechaza el pedido solicitado por la defensa citada dice inicialmente el doctor Lemir que lo que se hizo fue una inspección visual en algún momento saltan elementos como que por ejemplo todavía podían haber restos en el cuerpo de uno de los policías en particular salta que algunas heridas llegaron suturadas salta que él no accede a la ropa básicamente que traen y que quienes esto ya es un agregado mío quienes dirigen una investigación no son los forenses quienes dirigen una investigación son los fiscales yo lo que pregunto doctor es si tu intención era contarnos a todos contarle a la sociedad paraguaya que pasó en coruguate porque no pediste hasta la última prueba o evidencia que podía demostrar con elementos científicos que pasó en coruguate cuáles eran las razones doctor que te llevaron a evitar recurrir a elementos que podías recurrir a ver fíjate en algo Santi en su momento yo efectué esa dispusión como ministerio público la inspección del cuerpo y la que se saquen esas municiones de los cuerpos de los policías abatidos de todos realmente esa es un informe forense una prueba científica en el juicio oral no te puedo decir con precisión cuáles fueron los fundamentos del rechazo pero ante la certeza que yo ya tenía de que estos policías murieron por un impacto de armas de fuego yo ya vi innecesario realizar la autopsia con relación a los policías caídos vi también evidentemente como bien mencionaste un material editado vi también que en parte del material decía no se efectuaron las pruebas de parafina y eso es mentira yo no sé como tan descaradamente pueden mentir Santi es más te voy a decir algo yo en el juicio durante la etapa investigativa no le pude llamar a declarar a uno de mis testigos porque recibió un impacto de bala de escopeta en la boca le tenía destrozada la boca recién en el juicio oral puede declarar ¿verdad? ¿qué dice en el juicio oral? yendo nomás a ese informe editado en el juicio oral él dice si yo recibí un impacto de bala en la boca y reconozco a tal persona de entre los acusados como la persona que a mí me agredió o resulta ser que esa persona que es resultó ser Luis Olmedo dio positivo a la prueba a uno de los componentes de nitrito y nitrato entonces no sé cómo están mintiendo tan descaradamente ¿se hicieron las pruebas dactilares? no recuerdo Sandy creo que sí no recuerdo te cuento que no se hicieron no recuerdo no recuerdo pero mi pregunta es doctor sin entrar a a cuestionar la capacidad que pueda tener el doctor Khalil ni mucho menos yo quiero ser muy respetuoso de eso se supone que el investigador es el principal interesado en recurrir a todos los elementos que tenga como para poder comprobar una hipótesis y sostenerla posteriormente en juicio si el propio médico que hizo la inspección está reconociendo que muerte violenta es igual a autopsia y la autopsia no fue solicitada ¿no te parece que hubiera sido doctor para tu trabajo un respaldo suficiente el decir que agotaste todos los elementos de prueba que se podían haber solicitado como para que no queden dudas respecto a tu actuación pongo otro ejemplo te interrumpo claro adelante sería lo ideal si yo tuviese dudas yo no tengo ninguna duda de que esas personas murieron como consecuencia de los disparos de armas de fuego si yo tuviese duda de eso si hubiese hecho la autopsia son criterios es tu criterio es mi criterio y yo creo que en su momento o sea ante la la alevosía del hecho y tener tantos elementos que a mi me demostraban que no tener dudas sobre eso es innecesaria la autopsia ¿cuánto tiempo después de lo sucedido en la masacre de Curuguatú y ahí que estamos viendo en imagen este pregunto solicitaste la filmación del helicóptero no 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 mira no me hable imposible decirte yo que cuánto tiempo después de pedir el oficio o no mira lo que si te puedo decir es que el Robinson el helicóptero Robinson a simple vista se ve que tiene una un ojo ahí la como se le dice una cámara filmadora yo solicito esa esa evidencia no es que yo escondí la filmación ¿cuánto tiempo después doctor? porque a ver si el hecho ocurrió hoy yo lo solicito mañana antes de que la prueba me desaparezca Santi no recuerdo sinceramente no recuerdo si no recordas quiere decir que pasó mucho tiempo o no 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 creo que haya pasado mucho tiempo no creo igual puedes pedir eso después de seis meses también pero si lo quiero de nuevo voy a la intención respecto al principio de inmediatez que requiere muchas de las pruebas sí porque finalmente eso lo que hace es permitir blindar el elemento probatorio evitando la vulneración posterior si lo pediste mucho tiempo después seis meses después puede estar en plazo pero no es inmediato no pero si no es inmediato mira Santi te no no coincido en eso no no ¿sabes por qué? porque ese tipo de evidencia o ese tipo de prueba de haber tenido la policía de Carlos Filizola en su momento eso son esas son pruebas magnéticas o sea que quedan dentro de una base de datos o sea eso está uno puede pedir qué sé yo no sé cuál es el sistema el software que utilizan pero se puede pedir yo puedo pedir al día siguiente una semana dos, tres o cuatro meses después que la prueba igual va a estar pero sin embargo es lo mismo en ese momento es lo mismo que la cámara de circuito cerrado claro pero vos podías tener en ese momento el relato fiel de lo que había sucedido y pedí ¿cuánto tiempo después? es que no recuerdo creo que pasó mucho tiempo no, no, no creo que así porque lo que estoy haciendo es una pregunta retórica en realidad sé que pediste mucho tiempo después mira, son mira, fue en el 2012 y que vos me digas ¿cuánto tiempo después? no sé no te puedo decir ¿sabes por qué doctor? porque es una prueba fundamental claro es una prueba fundamental total y pedí que comparto y suscribo y lamento que se enoje el Frente Aguazú cuando yo insisto en esto el Frente Aguazú nos tiene que explicar por qué hicieron el procedimiento como lo hicieron Carlos Filizola tiene que explicar por qué envió la cantidad de policías que envió en ese momento diciendo este operativo se tiene que hacer tienen que explicar muchas cosas tanto de derecha como de izquierda porque esta es una cuestión que marcó un momento importante para nuestro país y si pregunto doctor con tanta insistencia ¿cuándo pediste la prueba o la imagen? es porque ese era un elemento fundamental que nunca apareció pero eso no es atribuir a la mitad de lo público los responsables de esa marca de esa empresa aseguran que no solamente eso estaba grabado en el mismo helicóptero sino que tenía que estar grabado en la base de datos a la que transmitía finalmente ese helicóptero como para tener un respaldo por si ocurriera algún atentado o algo con el helicóptero como hoy funciona un dron por ejemplo y si como investigador no te parecía en ese momento relevante para pedirlo de inmediato porque iba a estar de todos modos aunque pasen 20 años si en ese momento como investigador no te parecía necesaria una autopsia o todas las autopsias a policías y campesinos si no te parecía necesario blindar la escena del crimen para que nadie pudiera ingresar y solamente estaba un policía si estaba creyendo en tu relato doctor hay muchas cosas que se te pasaron por alto en ningún momento te dije que era innecesario cerrar la escena del crimen y te vuelvo a decir con respecto a lo de la cámara la cámara estaba físicamente no funcionaba directamente no grababa eso es lo que nos responden a nosotros esa es no es una responsabilidad atribuible de ninguna manera al ministerio público porque nosotros yo pedí la evidencia ¿cuánto? ¿cuánto tiempo? Santi ya que vos sabés decime ya te dije cuatro veces es que no me acuerdo ya te digo ya que vos sabés pero vos te das cuenta que es fundamental lo que te puede mostrar esa imagen habrá sido un elemento más de prueba que para mí lastimosamente no estaba no estaba esa evidencia porque yo hubiese comprobado y demostrado con esa evidencia como le estaban disparando a Rubén Lovera desde el piso ¿quién le disparó a Lovera? los ocupantes ¿quién? los que estaban en el lugar claro ¿quién mató a Lovera? mira con respecto a eso que se desarrolló en el juicio oral se tuvo como cuatro o cinco declaraciones testimoniales que se indicaban directamente a Rubén Villalba como una de las principales personas que efectuó disparos ¿A Noni era una de esas declaraciones y uno de esos testimonios? no recuerdo no creo que estaba su oficial Freddy Toledo alguien de apellido no te puedo decir con precisión porque ya no estuve en ese en ese Toledo sí recuerdo pero el resto no ¿recordás cuando me dijiste alguna vez doctor hablando en radio que era ni el mejor perito del mundo podía determinar quién mató a quién en Curuguay claro totalmente por eso yo acuso en grado en calidad de tentativa porque ¿qué es lo que implica la tentativa Santi? un proceso interno una persona desde el punto de vista penal es la ideación lo que se figura dentro de su mente que no es punible la idea que él tiene ¿verdad? después viene el proceso de la preparación los medios que utiliza y después viene la ejecución y la consumación yo acuso en grado de tentativa perfecto y te sostuve en ese momento que era imposible determinar quién le mató a quién porque fue una batalla de exterminio el informe este que pasamos a que pasaste ahora acá hablaba de que Erwin Loera tenía casi la totalidad del cuerpo cerrado por un impacto de bala o sea quiere decir que el impacto de bala inclusive a Erwin Loera creo que le vino un impacto acá hacia la nuca tenía los impactos de bala de los dos costados de enfrente y hacia atrás porque da la vuelta delicada y recibe otro impacto ¿verdad? fue una guerra fue una batalla de exterminio y yo te dije imposible determinar quién ¿por qué se da un cambio de calificación en el sentido de que de tentativa pasa a consumado ya durante el juicio oral porque es el momento procesal oportuno donde uno explota al máximo sus evidencias sus pruebas y los testigos que declararon en ese momento al observar a los acusados se indicaron entre ellos a Luis Olmedo como te dije hace rato le escribió físicamente porque acuérdate que algunos tenían tapabocas una de esas cosas a través de otros medios de pruebas que se fueron incorporando ¿verdad? por eso es que pasa a consumado Santi ¿verdad? está permitido eso es algo legal entonces yendo a lo que es el fallo yo no entiendo como por ejemplo Emiliano Rolón dice que habla de orfandad probatoria acabo de decirte yo de darte un ejemplo de las pocas pruebas que te puedo mencionar rápidamente como se demostró la culpabilidad de esta persona habla Emiliano Rolón y dice no hay un medio de prueba directo quiere decir que el día de mañana con ese criterio Santi yo voy a pasar acá por tu programa voy a rociarte con 30 tiros voy a salir corriendo voy a esconder el arma me va a ver uno de tus camarógrafos me va a decir si yo le di pero de acuerdo a Emiliano Rolón no está nada probado porque es un medio de prueba indirecto en realidad entre otras tantas cosas de acuerdo a lo que dice un estado normativo que se basa en el principio de inocencia que se basa en que debe probarse en un juicio una responsabilidad y se probó si yo no pruebo la responsabilidad diciendo este revólver fue el utilizado por esta persona para matar a esta persona no puedo culpar a Jalil Rachid como el responsable yo creo que en Curuguatí se hubiera investigado quien mató a los policías quien mató a los campesinos o quienes mataron a los policías y quienes mataron a los campesinos se investigó hubo una línea pero la única línea investigativa fue la de los policías como víctimas claro y que vamos a hacer Santi a ver te pongo como ejemplo te pongo como ejemplo porque cuando me cuestionan o cuando vos mencionas porque se mantuvo esa línea yo tenía seis policías que fueron a un procedimiento desarmado Santi que hizo lo verá se disparó del helicóptero esperó frenó la bala se bajó y la bala le tuvo que pegar en realidad tenías 300 policías en un operativo 300 policías claro tenía seis policías desarmados tenía 300 policías seis policías que estuvieron en primera línea en el grupo avanzada y fueron los primeros en caer fueron los primeros en morir con qué arma o sea yo como Santi le voy a pasar procesalmente hablando yo no puedo pasar de investigarle de víctima dentro de mi proceso de tenerle a una víctima de pasar a ser víctima ha investigado pero entonces no sabemos qué pasó en Coruguate pero por supuesto que sabemos hoy no sabemos quiénes mataron a los policías y no sabemos quiénes mataron a los campesinos claro porque tenemos una canallada jurídica por falta probatoria de acuerdo porque no se hicieron autopsia porque no se de acuerdo no se cuidó la escena del crimen pero Santi pero Santi te digo algo cómo es ya está bien vamos a suponer no se hizo autopsia está bien es que no se hizo autopsia no se hizo autopsia pero porque yo ya tenía el hecho de la muerte de las personas no había dudas sobre eso claro que no había dudas sobre la muerte lo que la autopsia nos dice es qué arma cómo qué bala qué bala se pudo haber utilizado qué bala sacó se dijo de dónde fue la bala la inspección fue visual pero no Santi el doctor nos termina diciendo el doctor Lemire pero este informe que pasaste está pero dijo no dijo autopsia es igual o muerte violenta es igual a autopsia está bien pero yo te digo algo dentro del propio informe de Lemire Lemire no sé cuántas horas habrá declarado se dice y se menciona que todos los policías murieron con municiones de escopeta y uno solo que recibió un impacto de bala del revólver que fue encontrado en el lugar que fue utilizado que fue que se disparó seis disparos se hicieron ese revólver si el revólver fue encontrado en el lugar porque también tenía eso como una de las preguntas el revólver aniquelado si el revólver fue encontrado en el lugar ¿por qué no aparecen las fotografías de las evidencias que pusieron ustedes? ¿cómo está? eso está se demostró se observó está en el juicio oral en el día que mostraron las fotos de las evidencias ese revólver no estaba expuesto ¿cuándo? ¿qué día? ¿cuándo mostraron las evidencias? ¿en el juicio oral? no, en el momento en que las incautaron no, ¿cómo no? eso está siempre estuvo Santi siempre estuvo está en la fotografía hay una fotografía de las armas y en las armas no está el revólver bueno, pero no sé una fotografía pero en el revólver pero está está así como en una fotografía puedes no encontrar otro medio de prueba doctor gracias por acompañarnos de verdad muy agradecido por tu presencia aquí en AEM Santi a las órdenes un placer haber estado aquí contigo ya era hora que se escuche también la campanada del ministerio ya era hora que aceptes venir a AEM jamás me invitaron ¿cómo que no? fueron seis años de invitaciones permanentes aquí al 13 jamás doctor, estás mintiendo y una prueba de polígrafo estoy dispuesto a... me someto plenamente hagámoslo el próximo programa sin problema gracias doctor hacemos la pausa venimos en breve bueno, nueve de la noche con nueve minutos Enrique muchos comentarios a través de las redes sociales así es muchos comentarios recordamos que nosotros estamos en Twitter a través de arroba algo anda mal p y allí algunas frases de lo que soltó el fiscal Jalil Rachid y también durante la semana vamos a estar repitiendo en video algunas de las frases más importantes el equipo estuvo trabajando detrás de todo lo que fue esta entrevista el momento el minuto real el momento en que se iban dando las cosas en tiempo real iba a decir de las declaraciones que estaba dando el fiscal Jalil Rachid si señor respecto a nuestro segundo tema de la noche está nuestro compañero Ricardo Alderete tiene que ver con las movilizaciones que se van a realizar desde el día de mañana ahí vemos un número esto es ahora mismo frente al canal así es esto es en vivo ahora acá afuera del canal aquí en Villamorra manifestantes que se vinieron hasta hasta los... vamos a ver Ricardo Ricardo ¿qué pasa? si estamos acá afuera del canal le estaban gritando al fiscal Jalil Rachid entre otras cosas le decían corrupto los manifestantes que en realidad vinieron... ¿manifestantes de caso acercate a ellos por favor? al diputado ibañez disculpame señorita estamos en vivo para AM mañana en realidad mañana a ver ¿tu nombre? Liz Rodríguez ustedes en realidad vinieron a manifestarse por el caso del diputado ibañez si venimos a manifestarnos por la causa de ibañez y ahora aprovechando también este corrupto más que que hace falta que se le escrache también porque a Liz la chica la acaban de ver y empezaron... la verdad que estamos en contra de todos los corruptos nuestro lema es escracharle a todos los corruptos aparte de los de ibañez mañana se estarían manifestando también respecto al escrache justamente al diputado ibañez también vamos a ver si podemos hacer un poquito de silencio para tratar de... bueno es una manifestación Ricardo si mañana también estamos haciendo convocatoria por el tema del escrache a ibañez por el tema que que todos los diputados salieron a favor de él entonces vamos a hacer también una causa común acoplándonos a la convocatoria de la... de lo que están haciendo la UNA ¿a qué hora sería mañana la manifestación? a las seis a las seis de la tarde también a las seis de la tarde a las seis de la tarde esto este escrache empezó realmente el jueves a la tarde en donde un par de o sea nosotros los ciudadanos que estuvimos el miércoles frente al congreso salimos totalmente indignados por la decisión que tomaron todos estos diputados a salir a favor de este impresentable corrupto bandido ladrón entonces formamos un grupo de whatsapp justamente para hacerle un escrache no solamente a él sino que a todos a todos los diputados que votaron a favor y lo que se abstuvieron el primer escrachado fue Ibañez y luego hacemos una temática tipo por sorteo a quién quiénes van a ser los próximos diputados a los que vamos a seguir escrachando aparte del escrache propiamente de Ibañez llegaron a irse a la casa de otro diputado en particular nos fuimos a la casa de nos fuimos a la casa de Musculito de Hugo Ramírez a escracharle a él y después ahora hicimos una pausa hicimos una pausa y vamos a continuar el martes el martes el martes esto se extendería no solamente como repudio al diputado Ibañez justamente por eso y también por el tema de Yesureta nos acoplamos también vamos a darle la palabra también a otra persona que está acá nosotros estamos también invitando mañana a la ciudadanía que se acerque a las plazas armas allí vamos a estar escrachándonos también manifestándonos contra estos diputados que se abstuvieron y los que fueron cómplices de blanquear a Ibañez ¿de qué hora están convocando para la plaza de las armas? a las 18 horas 18 horas y el martes el martes vamos a tener a nuestro tercer escrachado estoy con Antolena Pisurno de la facultad de medicina de poco de este lado así hablamos con ellos para lo que están convocando para mañana Antonella exactamente nosotros somos representantes del centro estudiante de medicina yo soy la presidenta y estamos convocando para el día de mañana a las 18 horas a una manifestación pacífica en plaza de armas frente al congreso pidiendo la renuncia de José María Ibañez y así también en desacuerdo con la aprobación de estas notas reversales de la EBI ¿verdad? serían por dos cosas en particular entonces lo de Ibañez y también lo de la aprobación de las notas reversales sí de hecho desde la facultad de medicina estamos haciendo este llamado para que desde todos los centros estudiantiles sindicatos de trabajadores docentes se acerquen mañana a la plaza de armas a las 18 horas vamos a estar manifestándonos por el acuerdo de Yesureta estas notas reversales que categóricamente son contrarias a cualquier tipo de interés paraguayo y también vamos a estar manifestándonos contra la impunidad de Ibañez que fue blanqueado por sus colegas en la Cámara de Diputados este repudio es generalizado no solamente ya a Ibañez sino a los demás diputados que dieron su voto a favor de salvar la investidura de Ibañez exactamente no solamente a él sino también a sus colegas que lo encubrieron lo blanquearon hicieron que él hoy día siga impune todavía ocupando ese espacio esto lo organizan ya como facultad de medicina en sí o es solamente un grupo de estudiantes esto lo estamos haciendo a través de los 12 centros estudiantes de las facultades de las 12 facultades de la Universidad Nacional de Asunción se puede decir entonces que es un acuerdo ya entre todas las facultades de la Universidad Nacional y no solamente un grupo de estudiantes los que están organizando esto de hecho es una idea que ha nacido desde los centros de estudiantes entonces mañana tenemos 12 centros de estudiantes que están plegados que están apoyando esta lucha contra estos dos temas de las notas reversales y Ibañez entonces nuevamente invitamos mañana a las 18 horas por todo lo que ya conocemos y que de las notas reversales de Yaceretá que son uno de los temas más polémicos y que debemos luchar porque son una realmente van en contra de los intereses para el Paraguay convocatoria mañana a las 18 horas entonces a las 18 horas en Plaza de Armas están todos invitados centros docentes trabajadores estudiantes ciudadanos paraguayos en general mañana defendemos la institucionalidad y de manera política al Paraguay es lo que dicen los estudiantes acá Santiago Enrique respecto a la convocatoria que están haciendo para mañana Ricardo si podemos hablar con alguno de ellos quiero hacerle un par de consultas también por favor a los organizadores de la movilización ok en breve te paso el retorno a Antonella te puedes poner el retorno para Santiago Antonella estás ahí me escuchas ahí te escucha Antonella Santiago Antonella te saluda Santiago estamos con Enrique preguntar Antonella puntualmente lo de Ibañez creo que es de público conocimiento los conocemos todos ¿cuáles son las razones fundamentales por las que están protestando con relación al caso Yacineta y qué solicitan respecto al caso Yacineta hoy un elemento público es la promesa de campaña de Mario Abdo Benítez diciendo inclusive voy a romper este acuerdo y la crítica que hacía hoy electo presidente su equipo económico tiene otra visión y dice que es una base como para conseguir posteriormente mayores beneficios pero ¿cuáles para ustedes son los puntos criticables del acuerdo de Yacineta el acuerdo de Macri con Cartes? Principalmente con respecto a la deuda que ahora mismo se va a asumir entre dos países se aprobó de esta manera nosotros consideramos que si Paraguay utiliza nada más el 6% de la energía no es justo que nosotros tengamos que compartir esa deuda 50 y 50% además el tema de la postergación de las reparaciones por las inundaciones causadas por la construcción de la de la represa ¿verdad? y el tema de que y eso principalmente ¿verdad? lo de la deuda compartida en esa línea en esa línea Antonella te quiere compartir también algo de hecho estamos en protesta también porque en este acuerdo que ahora estamos o sea que se aprobó el Paraguay no puede hacer una venta de energía a terceros países con la libertad de la disponibilidad de esos 50% de la energía que le pertenece o sea aparte de eso estamos obligados a ceder esta energía argentina y a un precio más bajo teniendo pérdidas de hasta 500 millones de dólares después del reconocimiento de la deuda que muy bien habló Anto y también el no reconocimiento en lo económico de lo que es esto de tener 80% del territorio inundado y solo consumir el 6% de la energía y tener que asumir nuevamente el 50% de la deuda siendo que no somos los beneficiarios aparte de aprobar la construcción del brazo Añacuá que era que está del lado paraguayo y que se puede utilizar como una carta de negociación para reducir esta deuda o esta imposibilidad de vender a terceros países para negociar con la república argentina nosotros ahora ya no tenemos ese plus de tener el brazo Añacuá para luego negociar con el lado argentino entonces nosotros con este acuerdo creemos que totalmente se están negando intereses paraguayos en el tema de Yasiretá y por eso creemos conveniente mañana una marcha en protesta por Paraguay una marcha en protesta por un acuerdo que no es beneficiario para la república de Paraguay Ricardo vos me estás escuchando Ricardo vos me estás escuchando con respecto a eso lo que nosotros solicitamos es el veto presidencial del acuerdo que se aprobó por ambas cámaras y también que el presidente electo Mario siente una postura acerca del tema bueno Ricardo me está escuchando bueno definitivamente no me escucha Ricardo vamos a volver con él en otro momento vamos a volver con él más adelante 21 con 20 tenemos una pausa más que tenemos que hacer nosotros uno de los elementos que se critica también Enrique es que se haya reconocido una deuda sin auditar esa deuda y saber si esa deuda es tal o no o sea hoy estamos diciendo son 4 mil millones pero esos 4 mil millones corresponden a una deuda real o no cuando la misma deuda no fue auditada totalmente totalmente lo que decían recién también es bastante importante el hecho de que son varias notas reversales ahora falta que el congreso argentino apruebe las notas reversales es lo que aprobó el congreso paraguayo pero Paraguay ya aprobó lo de Añacuá que era una que le conviene a Argentina más que a Paraguay o sea Paraguay podía utilizar esa nota reversal que fue la primera que se aprobó acá como una carta para negociar mejores beneficios para nuestro país pero ahora Argentina puede rechazar todo lo demás quedarse solamente con la primera nota reversal aprobada en Paraguay y se queda Paraguay sin un elemento clave de negociación tenemos que hacer una pausa a la vuelta de la pausa venimos con más de AAN 21 con 23 estuvimos en cámara de senadores así es en cámara de senadores también en cámara de diputados pero los que se quedan fuera de esta historia son los senadores tuvimos la opinión de ellos para conocer qué piensan respecto al caso ¿estás de acuerdo con que se haya salvado de alguna manera? ¿cómo pide estar de acuerdo con eso? no, absoluto no conocen ¿verdad? está muy mal yo creo que el congreso muchas veces vive en una burbuja y como se denominó el tema del autoblindaje y yo creo que ahora el único camino que queda es que el diputado Ibañez recapacite y renuncie y eso solamente va a se va a lograr si es que hay una presión ciudadana al respecto realmente es una lástima la defensa Ibañez no tenía ningún sustento finalmente causó recursos del estado y eso no corresponde tendría que haber sido sancionado no es bien visto y no va a ser bien visto por ningún ciudadano paraguayo los parlamentarios debemos de asumir otra postura que tenemos que tener una ética profesional yo creo que eso va a llevar todavía dentro de un proceso el mensaje que se dio finalmente ayer en diputado es haber abrazado la impunidad tenor claro que sí totalmente por eso yo presenté la ley del autoblindaje en el afán de que se ha derogado y tenemos que volver a la mayoría simple de los presentes nomás para sacar los fueros o mejor dicho la investidura o que fueros otras cosas hasta tanto las personas que cometan delitos no estén presos entonces esto va a continuar la realidad que la impunidad reinante la corrupción en todos los estamentos hace que la credibilidad hoy día de la ciudadanía sea la hacia la autoridad haya totalmente perdido el respeto para mí particularmente el tema de pérdida de investidura no es competencia del poder legislativo muchos son arrastrados por medios de prensa que finalmente asumen la pérdida de investidura no le corresponde a juzgar ni en la Cámara de Senadores ni en la Cámara de Diputados ¿se podría de alguna manera sacarla en cuestiones como esta que se necesita un sí o un no y no esconderse detrás de una tensión que finalmente es estar a favor del no en este caso? Claro que no tendría que haber oso café o leche decía un personaje antes le salvaron finalmente a Ibañez ¿qué piensa de eso? de diputados ¿no tiene una opinión personal al respecto? es una cuestión de diputados es una cuestión de diputados no es una cuestión que nos ataña a nosotros son con religionarios senadores sí, correcto son con religionarios y no con religionarios también entonces es una entonces es es una cuestión de diputados ¿una forma de abrazar la impunidad senador? no, nosotros estamos en contra de todo de impunidad venga de donde venga la impunidad no solamente viene de diputados de senadores de hombres públicos la impunidad también muchas veces viene de sectores independientes ¿verdad? viene a veces también de sectores particulares y personales de medios de prensa que instigan a la impunidad cuando les conviene ¿verdad? entonces 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 la impunidad viene de todos los lados ¿verdad? le puedo saludar ¿cómo estás senador? bien ¿cómo andamos? excelente te veo con un look así estilo Zidane y claro ahora que ya ya salgo un poquito más ya me arreglaron dos preguntitas antes de que inicie sesión respecto a lo de ayer diputados ¿se abrazó la impunidad senador? diputados tiene sus códigos de comportamiento senador tiene otro buenos abrazos señores senadores bueno Silvio de todo el ar vamos a vamos a cerrar el contacto con nuestro compañero Ricardo Ricardo en concreto entonces mañana 6 de la tarde ¿dónde? y ¿quiénes llaman a esta movilización? mañana 18 horas en las plazas las armas son dos grupos el grupo que había iniciado ya la parte de escraches a la casa del mismo diputado y también por otro lado los estudiantes de la facultad de las 12 facultades en realidad de la Universidad Nacional de Asunción que están convocando también para mañana no solamente en repudio a Ibáñez decían los estudiantes sino también para que Cartes vete las notas reversales y también para que Marito siente una postura respecto a esto es lo que decían los estudiantes sí señor sobre todo porque ya sentó postura en su momento Mario Abdo Benítez exactamente en un discurso en el que hablaba del tema y también decía insistía con que esto tenía que pasar por el Congreso finalmente pasó por el Congreso pero sus parlamentarios fueron los que terminaban aprobando sí señor así mismo es gracias Ricardo muy amable hasta luego Ricardo Alderete lo otro se insiste sobre la idea de que Mario Abdo Benítez le pidió su renuncia a José María Ibáñez de hecho de hecho fuentes cercanas a Mario Abdo Benítez mencionan que eso ya sucedió antes de la última sesión de diputados que Ibáñez pensó en renunciar pero que su papá finalmente le dijo que no no hay que olvidar que su papá en su momento tuvo que renunciar al Ministerio de Agricultura y Ganadería por un escándalo de corrupción también fue lo que parte de lo que él había dicho en estos 55 minutos que tuvo descargo que su papá le llamó y le pidió que le dijo ojo no hay que renunciar a mi hijo una pena que no la haya advertido que nos robe en todo caso ya que está no obediente al padre totalmente tenemos que irnos a todos gracias por acompañarnos no solamente a través de las redes de Algo Anda Mal ustedes van a poder encontrar todo lo que pasó en el programa de hoy también última hora ya trae un reporte de las declaraciones de Jalil Rachid esta noche en AAM que están generando mucha repercusión a través de las redes sociales nos vamos nos vamos señor será de nuestra parte aquí hasta el próximo domingo así es buenas noches